Te amo, Perú Cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo contigo, Perú Emocionado, emocionado, doy gracias al cielo Por darme la vida contigo, Perú Eres muy grande, lo seguiré haciendo Pues todos estamos contigo, Perú Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú Y se llama Perú, con P de patria La E del ejemplo, la R de mi fe, la U de la unión Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón Yo también me llamo Perú, con P de patria La E del ejemplo, la R de mi fe, la U de la unión Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón Es un derroche de amor, el suelo mío Y es que es el hijo del sol, el Perú mío Es un gigante al que arrullan sus anhelos Bello durmiente que sueñas frente al cielo Y es que su sueño comparten tres amadas Desnuda costa, ilusionada Exuberante es la selva apasionada Y una tímida sierra enamorada Soy de Perú, señor Soy de Perú, señor Soy de Perú, señor Soy de Perú, señor La tierra donde puso Dios las cosas más hermosas La tierra donde puso Dios las cosas más hermosas Corazón peruano, donde la emoción Corazón peruano, donde la emoción Amanece ahora porque la aurora se hizo canción Amanece ahora porque la aurora se hizo canción De la selva a los Andes, de los Andes al mar Una sola bandera, una sola alma, un solo cantar Somos el Perú, todos los peruanos Somos el Perú, todos los peruanos, somos el Perú Y así se ha cumplido hermano Mi hermoso sueño peruano Mi hermoso sueño Mi hermoso sueño Mi hermoso sueño Mi hermoso sueño